Esta sí es la primera dama, no como falsa, como bomba. Siempre sale con la magosada. Siempre te jodo. Siempre te molesto. ¿Qué hubo, qué hubo, familia? ¿Qué hubo, qué hubo? No reyes. Si ven al copiloto que llevo, es la turisteadora mayor. Atrás se jodió la primera dama. Me tiró para atrás la viejita. Siempre. Le digo a la que... Ya ha iniciado nuestro video de acá, de El Salvador. Oigan, que al jodiendo a la Cristina. Y vamos rumbo a Chinameca. Al pueblito que nos vio crecer. Porque no nacimos ahí, pero lo representamos con mucho orgullo. Bueno, Cristina, no sé, dice que ella es de San Siobar, dice ella la... La capitaleña. Todos nacimos en El Salvador. Sí, Wendy me vas acá a las partidas de la gente. Ah, sí, porque necesitamos. Así que nos acompañan, familia. Vamos a Chinameca. Vamos a mostrar las nuevas construcciones que están haciendo. Hoy sí se ve... El cambio. Los impuestos. No se quedan en la bolsa de los políticos corruptos. Acá va nuestra prima también. Y el pequeño Mateo, ya lo vamos a enseñar. Mateo. Mateo. Nosotros tenemos al Mateo allá, ¿verdad? Xavi y Mateo. Xavi y Mateo. No, no. Es que ahorita vamos saliendo de acá, de San Miguel. Vamos rumbo a Chinameca. Les vamos a mostrar la carretera nueva que están haciendo el bypass. No sé cómo que se llama. Rumbo a Chinameca. Algo, algún dato, ¿cómo se llama el bypass? Monseñor Romero, ¿no? No sé, no sé cómo se llama. Monseñor, sí, no sé. Pero vamos con rumbo a Chinameca. Lo malo es que está el sol de frente. No va a poder ver muy bien. Sí, verdad. Pero, acá lo llevamos. Acompáñennos. El bypass aquí va a ser el redondel. Va a ir a salir hasta Ato Nuevo. Allá por el ponte Urbina. Ajá. Entonces, va a incorporar, va a ir a salir allá por el metro centro. Para incorporarse allá a lo que es la carretera de, de, ¿cómo se llama ese lugar? Buscando para el delirio. Ajá. Pero va a salir allá por el, por el metro centro. Por allá va a salir, para evitar todo lo que es el centro. Pero, imagínate, ya hace un año que nosotros venimos y cómo está eso, ¿eh? Ya está mejor, ¿verdad? Sí, porque ya no está balastrosa como estaba. Y este ya es el segundo proyecto que tiene, la segunda etapa, más que todo. Ajá. Ajá. Pero se ve el progreso, ¿verdad? Se ve bonito. Lo que cuesta es el cambio, por todo el, el trajín del, del tráfico, ¿ah? Porque, eh, las construcciones hacen que se detenga el tráfico, pero, ya agarrando carretera acá, va hasta, hasta Moncagua, creo que tienen este doble, doble carril. Doble. Y genera comercio, ¿verdad? Porque la señora es vendiendo ahí sus cocos. No, vendiendo sus cocos. Siempre. Así es que estamos. ¿Qué quieras? No. Está muy bonita la carretera, cabrón. Aquí es para, para Placita, Palmogote, para San Jorge. Oh, sí, para San Jorge. Y observen la, la toma. Lo que les gusta aquí. Del volcán Chaparrastique, emblemática, emblemático de El Salvador. Bueno, de aquí es San Miguel. Y a Alexi regañando a los abuelos. Mira, pato. Aquí es la Univo, mira. Aquí es para Chinameca. Aquí es para Chinameca. ¿Ah? Aquí tú es nuevo, mami? Tú no habías venido. ¿Ya comenzamos? No, ahí es para Placita. Para el Cantón del Pueblo. Para allá, para San Jorge, donde es Fátima. Para allá, para San Jorge, donde es Fátima. A ver, esa, a ver, esa. Dele, dele, amigo. Y va lleno. Va bien topado para Moncabo, creo que va. Para Chapeltique. Ah, Chapeltique. Bueno, sí pasa por Moncabo. Sí, para Moncabo. Pero imagínate, años anteriores, como era un solo carril. Y ahora. Está bien bonito. Me gustaría que fuera hasta allá, hasta San Vicente. Porque en San Vicente hay doble, doble carril. De San Vicente hacia, hacia San Salvador. La calle de oro es la nueva, ¿verdad? Aprenden ustedes por Opopa. Es la calle de oro, ¿verdad? Sí. Entonces, ya evitar el tráfico de la ciudad. De pasar por San Salvador. Igual acá se va a evitar eso. ¿Quién es que lepa? Que lepa. Santelena es aquí. Ah, no, Santelena es al otro lado. Pero, ah. Conforme, ¿verdad? Hasta se peinó. ¿Cómo vamos? Mira aquí. ¿Cómo vamos cerca? Ah, pero mira que trajeada, mamá. Allá nuestra prima. Y el Mateo. Ah, Mateo. Y le da a la gente. Y aquí en el... Oh, se durmió el Laragán aquel. Sí, tiene sueño. Yo creo que se le ha subido el asunto. La bella durmiente de Alexis. O lo dormir, dice ahora. Y no quería venir. No, me voy a quedar, dijo. Me voy a quedar, dijo. ¿Cómo me voy a quedar? ¿Quién creen que estamos juntos? Bueno, hasta aquí... Está lo... Lo nuevo. De aquí es Mocagua. Hasta aquí. Está lo nuevo. ¿Qué chivo fuera que llegar hasta allá? ¿En unos años, primeramente? Sí, 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 sí. Entonces se va a ir para mi caramba. Es Mocagua. Hasta acá llega lo nuevo. Y aquí ya se convierte en un solo carril. Ya en un solo carril, sí. Hasta San Vicente. Donde va toda la gente. Y nosotros a Chinameca. Bye. 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 Nuestra querida Chinameca. La parroquia acá de Chinameca. Adornada de... Está bien bonito. Mira las luces. Qué bonito han arreglado este año acá. Está bonito. Ya que no pudimos ver las luces de la ciudad, pero aquí... Aquí vamos a ver las de aquí, ¿verdad? Ajá, que está bien bonito. ¿Dónde está el árbol? Este, mira. Ah, es el pino natural. Sí. ¿Qué es eso? Ah, pero cambia de color, ¿verdad? Ajá. Bueno, nuestro querido pueblo Chinameca. Chinameca. Bien arreglado, bonito, ¿verdad? Mira este regalote que está aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, decimos que ustedes paseando. Por aquí viene paseando las calles. Qué bonito está aquí, mirad. Hoy se mandaron. Un regalo. Aquí, ¿verdad? Sí. Hoy se mandaron. Qué bonito han decorado acá. Está bien bonito. ¿Qué les parece, familia? Quisimos venir ya, ya noche ya, porque pasamos saludando a nuestros familiares. Y quisimos venir acá a ver cómo tienen adornado. Nuestro querido Chinameca. Bueno, familia, aquí nos despedimos. Será en el próximo video. No se lo vayan a perder. Siempre acá esté el Pulgarcito de América y El Salvador. Así que nos vemos, familia. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!